Imagina su cara, imagina su cama, el amor y el amor que es con la sociedad, la planta y la relación con el... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que el día más bueno, que el día más bueno todos los años, todos los años, todos los años, todos los que sobró el que se demó, el que se llama la voz buscando un algo, que el ambiente es su vida en todo lo que sea, en todo lo que sea, no hay nada en la cocina la vecina es lo que lo, que el día más bueno que el día más bueno, que el día más bueno que el día más bueno, que el día más bueno abuelo, como el abuelo nunca suena la luz que es como ninguna y el polvo de el ángel ¿Por qué le queda? ¿Por qué le queda? La voz de la felicidad que es bendita al que te que es la vida muy bien la luz callada